Saludos a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta videoconferencia del Escogido Béisbol Club y con nosotros Wander Franco, prospecto número uno de todo el béisbol de Grandes Ligas y campo corto del equipo Escarlata. La primera pregunta la tiene Enrique Rojas de ESPN y Grandes en los Deportes. Saludos Wander, bienvenido y qué bueno obtenerte desde el principio de la temporada. Qué tanto reto significa para ti el no haber jugado pelota durante el verano y tener la oportunidad de jugar en unas condiciones que son especiales en medio de una pandemia esta próxima temporada invernal. Bueno, primeramente yo le doy gracias a Dios que nos permitió estar aquí desde un principio y tenemos muchas metas para ayudar al equipo y dar un momento a nosotros. Tiene la palabra ahora Arvin González. Gracias Melvin, saludos. Wander, me gustaría saber en relación a lo que se ha comentado que has expresado en otras entrevistas que estarás disponible por 15 partidos. Me gustaría que me aclares eso y también saber si la organización de los Rays te indicó desempeñarte exclusivamente en el campo corto o existe flexibilidad para que actúes en otra posición. Bueno, ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo estoy jugando en el campo corto, pero el permiso no se sabe todavía. No se sabe porque quiero jugar más, quiero jugar en el equipo, pero ahora mismo eso depende de la organización del campo corto. Tiene la palabra Junior Martínez de Amalgama Deportiva. Saludos a todos. Wander, mi pregunta va en relación a lo que es esta temporada con el tema de la pandemia. ¿Estás consciente de lo que tiene que cumplir con el protocolo implementado por el equipo de Leones del Escogido? y tratar de llevar el mensaje también a todos tus compañeros. Si puedes repetir, por favor, la pregunta. Junior Martínez, Wander, la pregunta en base al tema del protocolo, una temporada atípica y ¿estás consciente de que debe cumplir lo que ha implementado el equipo de Leones del Escogido con el tema del protocolo y tratar de llevar el mensaje a todos tus compañeros? Bueno, sí, sí, estamos cumpliendo todo eso. Y en verdad se hace un poco difícil por la pandemia y todo eso, pero eso tenemos que manejar eso. Tiene la palabra ahora Adam Soriano. Saludos, Wander. Bienvenido al Escogido. Bueno, te cambian de los gigantes al Escogido en la temporada muerta. ¿Cómo asimilaste el cambio de equipo? Eso y dos. ¿Qué consejos has cogido de tu tío Eric Aibar independientemente de que lo vas a enfrentar ya él militando con los tíos de Eliseo y ahora tú militando con los Leones del Escogido? Bueno, se siente una alegría porque sabes que él tiene mucha referencia aquí ya en el Máquil y en el Máquil y en el Máquil. Mucho consejo que cuando yo venga a jugar por acá, que de lo menor de mí, le ponga atención a todo. Que esta liga enseña muchas cosas que uno no aprende en Estados Unidos. Pero en el Máquil me siento bien porque por primera vez se lo voy a enfrentar. Y voy a dar un buen día. La siguiente pregunta la tiene Rubén Sánchez de Winter Bowl Data. Así que adelante, Rubén. Saludos, Wander. Saludos a todos los presentes. Ya en tu segunda participación en la liga, Wander, tuviste la experiencia de enfrentar al público, a los fanáticos de Lidon, que sabemos que no son los fanáticos más suaves del mundo. ¿Cuál será, cuál es tu expectativa como jugador ahora que se va a jugar sin fanáticos, que probablemente será la primera vez en tu carrera que estarás en un estadio y jugando sin fanaticada? ¿Qué piensas que será diferente en esta temporada? La diferencia va a ser que uno se va a sentir como un solo en el play. Porque sabe que siempre hay muchos fanáticos que comentan cosas negativas, pero hay muchos fanáticos que nos dan apoyo. Entonces, se sentiría un poco muy solo. Pero uno también necesita a los fanáticos para uno darle mejor. Tiene la palabra ahora Rafael Padilla, de Prensa y Deportes. Saludos, Wander. Rafael Padilla, Prensa y Deportes. Tiene Deportivo Reding. Quisiera saber, ¿qué consejos te han dado allá en Tampa Bay? ¿Y cuál es el objetivo de que juegues en Lidon para el equipo de Tampa Bay? No, el objetivo es que ellos me dijeron que venga a hacer lo que yo sé hacer, que siempre mantenga la disciplina en alto y que venga a ayudar al equipo. Mike Rodríguez tiene el turno ahora de Panel Deportivo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Wander. Mike Rodríguez de Panel Deportivo y Hablando con Estrellas. Tengo dos preguntas rápidas para ti. Tú tienes un control absoluto en el plato. Eres un jugador que no te ponchas mucho. Te compara con John Mauer por la habilidad de no poncharte mucho y con Francisco Lindor por la habilidad de batear a las dos manos. Y también quiero que me expliques cuál fue tu experiencia de estar de cerca en un equipo de Serie Mundial, aunque no pudiste jugar esta temporada. Bueno, lo veo que no lo entiendes mucho. Pero en verdad, se siente una gran experiencia estar en la Serie Mundial, que hay todo eso, esos peloteros así, como se comunican, como trabajan, como uno juega, como una alegría. Y en verdad es una buena experiencia para mí. Si tomo un mamá en el plato, me manejo normalmente, siempre tienes que coger la decisión que tú tengas, que tú quieras, y ya se siente. Tiene la palabra Luis Tomás Rae. Buenas tardes, Wander, y buenas tardes a los amigos que están conectados a esta hora. Wander, luego de venir, de prácticamente pasarte todos los play-offs con Tampa, en Grandes Ligas, acompañando al equipo. ¿Qué experiencia te aportó estar en los play-offs con ellos, aunque no jugaste? Bueno, yo aprendí que el tiempo lo vio perfecto. Porque mucha gente pensaba en que iba a jugar. Bueno, siempre, la gente siempre pensaba en que iba a jugar, pero yo lo creo que sabía que si no, 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 no. Pero yo pensaba que no iba a jugar, porque el trabajo está ahí. Pero nadie sabe, porque... Darlene José, de Top Deportivo, con la pregunta. Gracias, Melvin. Un placer, Wander, preguntarte. Se ha visto recientemente cómo te han laureado grandes figuras del béisbol, figuras dominicanas como David Ortiz, Albert Pujols, que han hablado maravillas de ti y que dicen que quieren verte jugar. ¿Eso te agrega una presión extra o seguiré haciendo el mismo Wander Franco de siempre que sale al terreno a dejarlo todo? No, eso no hace cambiar nada. Porque eso es lo que me da... Entiendes, me llena de orgullo que una futura estrella esté hablando de buena personalidad de mí. Y siguiendo siendo el mismo, el mismo, el mismo, con más alegría, porque yo sé que el trabajo estoy haciendo, haciendo super bien. Isaac Herrera ahora con la pregunta. Buenas tardes a todos y para ti también, Wander. Wander, ¿cómo te sientes con los nuevos compañeros ahí en Los Leones del Escogido? Y también cuéntanos, ¿cómo te sentirías enfrentando a tu tío Eric, que va a jugar con los Tigres del 16? Bueno, primeramente, gracias por esa pregunta. Y me siento bastante bien con los compañeros. Aquí hay muchos veteranos en Tijolita. Y me siento como... con mucha, mucha energía. Mucha energía porque voy a juntar a mi tío. Y quiero enseñar a que yo siempre creo que... Tiene la palabra Juan Arturo Recio, de ESPN Dominicana. Muy buenos días, buenas tardes, ya. Wander, gracias, Melvin. Preguntarte más o menos para qué fecha están viendo tú y el dirigente Dave Jowes. ¿Cuándo entrarías a jugar, propiamente dicho? Y hablar un poquito, quizás, de lo que has visto del Escogido. En especial, todos esos muchachos jóvenes que van a estar jugando junto a ti. Porque el Escogido es uno de los equipos más jóvenes de esta temporada. Sí, bueno, la comunicación está perfecta. Siempre... Yo llegué aquí, yo me integré hoy al equipo y vi una comunicación súper buena. Siempre no estaban hablando, no estaban loco. Y eso es lo que se quiere, es decir, que se ama. Wander, trabajar con Ramón Santiago. Alguien con su experiencia, un coach de grandes ligas, que tú lo conoces bien. Un ex infielder de mucha calidad también. ¿Qué tanto te suma a ti trabajar aquí en el Escogido con alguien de esa categoría? Prestarle mucha atención, porque sabes que lo que uno está haciendo, ya lo hizo en varios años. Entonces, hay que hacer esa persona, así hay que aceptarle y aceptarle la atención. Si alguien más tiene pregunta, que no haya preguntado, este es el momento. Lo pueden pedir a través del chat. Ya Wander casi se tiene que ir. Tiene actividad ahora con el equipo Los Leones. Pues, si nadie más tiene preguntas, muchísimas gracias por compartir con nosotros, Wander. Buena suerte. Todas las bendiciones. Que disfrutes tu temporada aquí con Los Leones del Escogido. Y a ustedes, colegas periodistas, gracias por su tiempo, por estar aquí en esta videoconferencia de Los Leones. Gracias a todos. Gracias.